La palabra a la senadora Nubia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 45 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de educación con perspectiva de género. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy presento a esta tribuna con un gran pesar, pero a la vez preocupada y sobre todo ocupada por la presentación de esta iniciativa y para lo cual solicito el apoyo de todas y de todos ustedes. En México desde el 2015 los presuntos delitos por feminicidio han estado al alza. Al pasar de 411 en el 2015 a 976 el pasado 2019. Cifras que nos muestran cómo la violencia de género ha venido en aumento de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. México registró un total de 976 denuncias por feminicidio en el 2019, lo que supone un incremento del 140 por ciento respecto al 2015. El Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que durante el año pasado prácticamente todos los indicadores de la violencia contra las mujeres se dispararon, si bien destacan los feminicidios que han pasado de 411 a 976 en los últimos cinco años. De acuerdo con las denuncias registradas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el más fatídico fue el año pasado, en el mes de septiembre, en el cual se ha registrado en un solo mes 95 asesinatos de mujeres. En México hay 1.5 feminicidios por cada 100 mil mujeres en el país. A nivel estatal hubo 1.5 presuntos feminicidios por cada 100 mil mujeres en los estados. Esto tiene una proporción mayor de los delitos, según su población en Morelos, es el centro del país. Se producen 3.7 asesinatos de mujeres por cada 100 mil mujeres que viven en el centro. En Valores Absolutos, Veracruz es donde se produjeron más asesinatos de mujeres, 157, en el Estado de México 122 mujeres, en el Estado de Baja California dos mujeres, en Hidalgo 54 mujeres, en Yucatán y Tlaxcala ambos se registraron con tres casos que fueron los menos afectados de feminicidios. La mayoría de las víctimas son mayores de edad. Si bien el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha destacado el creciente número de niñas y adolescentes entre ellas, en 2019 también hubo 98 menores asesinadas, aunque la cifra podría ser mayor, puesto que 130 feminicidios no se han podido concretar la edad de las víctimas. Y en los últimos días el caso de Fátima, que puso bajo un foco de realidad como lo estamos viviendo en la actualidad, es por eso que ante esta gran preocupación que vemos y que como el caso de Fátima hay muchísimos más, es que podríamos seguir dándoles, y si puedo seguir dándoles estadísticas, pero es suficiente las que estoy dando en este momento, por el siempre hecho de que cada una de estas mujeres ha lastimado a millones de mujeres y millones de familias. Mexicanas que hoy viven aterrorizadas, con un enorme temor de salir a las calles y preguntándonos ¿hoy vamos a regresar? ¿Hoy qué nos va a pasar? ¿O a quién le va a pasar? Esta situación ya no puede seguir así. Por eso, ante la desigualdad de género que impera en el país, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exhorta al Estado mexicano a implementar una serie de medidas para contrarrestar la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas. Recordemos que existe la CEDAW, que es la instancia internacional que está en la ONU vinculante sobre los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 79. Aunque la CEDAW reconoció los avances que sí se han hecho en el país, también nos dice y nos ha dado varias recomendaciones hacia las mujeres sobre los altos niveles de feminicidios que han existido en nuestro país. Ante esas recomendaciones es que surge la idea de esta iniciativa, que es mejor plasmarlo en la normatividad y cumplir con la labor legislativa que tenemos responsabilidad todos los que estamos aquí. Por tal motivo es que la iniciativa pretende que se fomente como un eje transversal dentro de los planes y programas de estudios de educación con perspectiva de género como una asignatura que le permita a la formación integral de niñas y niños y adolescentes fomentar valores y normas de comportamiento, proyectándose hacia los modelos no sexistas y más democráticos, de manera que las presentes generaciones estén educadas desde la niñez para enfrentar los retos de esta compleja sociedad en condiciones de equidad. Esto quiere decir que así como se tiene la asignatura o la materia de matemáticas, español, de historia, de geografía, se tenga una materia en educación básica de perspectiva de género en donde las siguientes generaciones veamos a nuestros niños que el respetar y cuidar sus derechos de las mujeres es algo normal, es algo cotidiano, esto es lo que tiene esta iniciativa. El decreto dice así, el artículo único se adiciona al artículo 45 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres y a una Libre Vida de Violencia para quedar como sigue. Artículo 45 bis. El Instituto Nacional para las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, establecerá con apego a sus criterios promover, fomentar e incluir la educación con perspectiva de género como un eje transversal dentro de los planes y programas de estudios, considerándola como un mecanismo de prevención, integración y desarrollo, cuyo objetivo es erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar, confirmar los principios de igualdad y de no discriminación. Por último, el nueve, ninguna mujer se mueve, ninguna mujer en el trabajo, ninguna mujer en las calles, ninguna mujer en las escuelas, ninguna mujer en las universidades y ninguna mujer comprando. Ojalá y puedan apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, presidenta. La senadora Claudia Ruiz, la senadora… Sonido al escaño de la senadora Claudia Ruiz. Sonido al escaño de la senadora Claudia Ruiz. Gracias, presidenta. Para solicitar poder adherir a las senadoras y senadores del PRI, los presentes y los ausentes. Ahorita le consultamos a la senadora, el senador Juan Cepeda y el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Mancera y el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora León Gastelum, la senadora Minerva Hernández, el senador Curi, la senadora Gina Cruz, el senador Rementería. Y se turna a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos, segunda, con opinión de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia… No, no es cierto. Se turna a las comisiones unidas para la igualdad de género y de estudios legislativos, segunda. Gracias. 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 Gracias.